Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, se lo escucha. Perfecto. Entonces, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy día vamos a hacer la clase de bocio y nódulo tiroideo. Mi nombre es Claudia Bárcena, yo soy médico endocrinólogo y vamos a empezar a repasar acerca de nódulo tiroideo. Nosotros actualmente utilizamos la guía, ¿cómo se llama? De la TALOT Ultrason Reporting Lexicon, que es la guía del ACR TIRATS de imagen, que nos da el sistema de reporte y data. Esta guía fue publicada hace un par de años y la guía del ACR TIRATS, ¿para qué nos sirve? Para valorar las características del nódulo tiroideo. Ya sea si tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco nódulos, cada nódulo tiene que ser valorado por separado y de acuerdo a sus características. Recuerden que cuando les llegue un informe ecográfico, en el informe ecográfico, en la ecografía, les va a decir nódulo tiroideo, en el óvulo tiroideo derecho de, por ejemplo, cinco por dos centímetros de tales características. Entonces, cada nódulo hay que valorarlo por separado. Pues la guía del ACR TIRATS es una guía cuantitativa. ¿Qué significa? Que da puntajes. Da puntajes de cero, dos, tres, cuatro a seis, siete o más puntos. ¿Qué es lo que evalúa? Evalúa por separado. ¿Qué cosas como composición, ecogenicidad, forma, márgenes, focos ecogénicos? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá nuestra tiroides y en el óvulo tiroideo derecho tuviéramos un nódulo sólido de dos centímetros por tres por dos. Ya, este nódulo sólido, este nódulo tenemos que ver cuál es la composición que tiene. Si es una composición quística o casi completamente quística, ¿a qué se refiere quística o casi completamente quística? Que es líquido, lo que da cero puntos. Espongiforme es que es una composición mezclada entre sólido y quístico. Cuando hay más de 60% quístico, se habla de espongiforme, cero puntos. Mixto entre quístico y sólido. Un punto. O sólido o casi completamente sólido, dos puntos. Entonces, por ejemplo, si este nódulo fuera sólido o casi completamente sólido, ¿cuántos puntos le otorgaríamos? Dos puntos. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo? Ecogenicidad. Si es anecoico, si es hiperecoico o isoecoico, si es hipoecoico o muy hipoecoico. La ecogenicidad es de acuerdo al parénchima tiroideo subyacente, de acuerdo al parénchima tiroideo alrededor del nódulo. Por ejemplo, si es menos intenso, a eso se refiere con ecogenicidad, intensidad. Menos intenso que el óvulo tiroideo adyacente o subyacente al nódulo, sería hipoecogénico. Y si fuera hipoecogénico, dos puntos. Si es un quiste y hay coloide y hay agua, no va a haber ecos. Entonces, ¿cuánto va a ser cero puntos? Si es más intenso que la glándula tiroidea subyacente o adyacente, un punto. Y si está muy hipointenso comparado con la glándula, tres puntos. ¿Qué otra cosa vemos? Forma. Si es más ancho que alto o si es más alto que ancho. En este caso, era dos por tres. Entonces, acá sería, por ejemplo, antero-posterior, este sería transverso y este sería longitudinal. Entonces, acá sería más ancho que alto. Entonces, ¿cuál es la que nos preocupa cuando es más alto que ancho? Ahí son tres puntos. Márgenes. Si los márgenes son lisos, son mal definidos, si son márgenes lobulados o irregulares o si tiene extensión extratiroidea. Por ejemplo, si los márgenes de este lóbulo fueran muy irregulares y tuvieran extensión extratiroidea, si fueran hacia los músculos o al tejido adiposo, ya hay extensión fuera de la tiroides. ¿Cuántos puntos le otorgaríamos? Tres puntos, ¿no? Y vamos sumando. ¿Qué es lo que seguimos evaluando? Seguimos evaluando focos ecogénicos. Ahí entra ningún o algún artefacto en cola de cometa. Macrocalcificaciones. Calcificaciones periféricas. Y focos ecogénicos punteados. Cuando hablamos de calcificaciones periféricas, ¿qué es lo que decimos? Es al borde del nódulo. Esas calcificaciones periféricas valen dos puntos. Entonces, nosotros sumamos dos más dos, cuatro más tres, siete más tres, diez más dos, doce. Acá tenemos siete puntos o más. Tendríamos un ACR Tyrax de cinco. Alta sospecha de malignidad. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a los puntajes, si tuviéramos cero puntos, ¿qué significa? Benigno. No hay biopsia. Si tuviéramos un puntaje de dos puntos, tendríamos un ACR Tyrax de dos. No sospecha. Y no biopsia. Si tuviéramos un ACR Tyrax de tres, ahí hay sospecha leve. Y el punto de corte para biopsia sería mayor o igual a dos puntos cinco centímetros. Si nuestro nódulo tuviera tres puntos y tuviera un tamaño de mayor o igual a dos puntos cinco centímetros, hay que tomar una muestra de biopsia. Y si hace seguimiento, si tuviéramos un nódulo que midiera mayor o igual a uno punto cinco centímetros. Si tuviéramos de cuatro a seis puntos, tendríamos una sospecha moderada y el punto de corte cambia. Ya no es dos puntos cinco, sino el punto de corte baja a uno punto cinco. Entonces, biopsia si tenemos mayor o igual a uno punto cinco centímetros. Y seguimiento si tenemos mayor o igual a un centímetro. Y siete o más puntos cuando tenemos un Tyrax altamente sospechoso. Si tuviéramos un punto de corte más de un centímetro y hacemos seguimiento ya incluso con cero punto cinco centímetros. Entonces, ¿por qué es importante conocer el ACR Tyrax? Porque hay dos guías que se utilizan mundialmente. ¿Cuáles son las dos guías que se utilizan en la actualidad? La guía del American Tyrax Association, que es de la ATA. Y la guía del American College of Radiology, que es la del Tyrax. Entonces, hay muchos tipos de Tyrax que lo han adaptado. El Tyrax coreano, el Tyrax japonés, el Tyrax italiano, etc. Pero el americano es el que actualmente se suele utilizar. ¿Y en qué varía el ACR Tyrax con la guía del ATA? Varía en los puntos de corte. ¿Cuándo nosotros debemos de biopsiar? Porque el paciente nos va a llegar a nosotros con el informe ecográfico. Y nos va a decir, doctor o doctora. Yo tengo un nódulo en el lóbulo derecho que mide 2 por 3 por 2. En el informe ecográfico nosotros leemos que es sólido, hipoecogénico, más ancho que alto, con extensión extratiroidea, con calcificaciones periféricas. Ya empezamos a sumar 7 puntos. Tenemos un Tyrax de 5. Y automáticamente lo mandamos a biopsia por alta sospecha de malignidad. Por eso es importante ver y conocer el ACR Tyrax. Acá vemos las categorías. Tenemos que escoger uno. No podemos quedarnos con muchas categorías de un ítem. Si es composición, ecogenicidad, forma, márgenes y foco ecogénico, tenemos que escoger uno. Y de acuerdo a eso, darte el puntaje. ¿A la composición a qué se refiere? Se refiere a que los nódulos que son quísticos. Quísticos se refiere a aquellos que son netamente contenido coloide, o sea, casi agua. O casi completamente quísticos, casi completamente líquidos. Son casi universalmente benignos. Cuando nosotros tenemos un nódulo quístico, es un 99.9% de que sea benigno, de que es totalmente benigno. O casi completamente quístico, es un 90.95% de su contenido quístico. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una biopsia a este nódulo que es quístico? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a sacar de este nódulo quístico? Vamos a sacar agua. Entonces, al sacar agua, ¿qué es lo que va a pasar? El nódulo se va a desinflamar, el nódulo va a disminuir en tamaño. Pero con el pasar del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Ese nódulo va a empezar a llenarse. Ese nódulo va a empezar a crecer en tamaño. Y si medía 2 centímetros, al realizar la biopsia, se va a desinflar y va a volver otra vez a llenarse y va a volver a medir 2 centímetros. En esos casos que son quísticos, ¿qué hacemos nosotros? Ablación con etanol o radiofrecuencia, que sí se hace actualmente en Lima. Del mismo modo, una arquitectura esponjiforme, que significa esponjiforme, que en su mayoría es de contenido líquido, más o menos un 60% es líquido. Imaginemos que tenemos este nódulo y que nuestro nódulo está compuesto por lagunas. Lagunas que vendría a ser el coloide y el medio vendría a ser, por ejemplo, vendría a ser sólido. Entonces, este líquido ya está más o menos más del 50-60%. Entonces, ya entraría en la categoría de esponjiforme. Del mismo modo, una arquitectura, por eso esponjiforme, está altamente correlacionada con citología benigna, independientemente de su relativa ecogenicidad u otras características. Sin embargo, un nódulo esponjiforme debe estar compuesto predominantemente, que significa más del 50% de pequeños espacios quísticos. Es lo que comentábamos. Estos espacios quísticos, esos espacios coloides. En el informe ecográfico, normalmente nos dicen esponjiforme o nos dicen composición predominantemente quística en 50-60-60% o en la foto, imprimen en la ecografía, ahí vemos las características. Ahora, los nódulos no deberían ser caracterizados como esponjiformes, únicamente en base a la presencia de unos pocos componentes quísticos dispersos. O sea, casi tiene que ser 50% a más. Ya, eso es importante. Ahora, cuando hablamos de nódulos mixtos, sólidos y quísticos. Un nódulo mixto, ¿qué significa? Que puede ser sólido y puede ser quístico. Este es un nódulo mixto. La apariencia del componente sólido es más importante. Entonces, yo me tengo que orientar, me tengo que ir a la parte sólida, que es la parte más importante que el tamaño total del nódulo o la proporción del componente sólido versus su componente quístico para terminar la biopsia. O sea, si tenemos un nódulo mixto mezclado entre sólido y quístico, yo tengo que ver esta parte sólida, ¿qué es? Es hiperecogénica, es hipocogénica, es isoecogénica, hipocogénica. Recuerden que la intensidad, que es la ecogenicidad, se valora de acuerdo a la glándula tiroidea que está presente, ¿no? A la intensidad. Si vemos hipocogénico o muy hipocogénico, signo de alarma, biopsia. El material sólido, que es excéntrico, como lo es el material sólido con características moderadamente o altamente sospechosas, como disminución de la ecogenicidad, lobulación y focos punteados ecogénicos, también tenemos que valorar. Acá, por ejemplo, empezamos a ver ya las fotos de las ecografías. Acá vemos una composición quística o completamente quístico. Vemos, por ejemplo, una composición quística o casi completamente quístico. Y vemos que acá tenemos nuestro lóbulo tiroideo. En este caso sería un lóbulo tiroideo izquierdo. Este sería el ismo. Este sería el lóbulo tiroideo izquierdo. Y lo que señala la flecha amarilla sería el quiste, porque no tanto sería llamarlo nódulo, sino un quiste, que sería un quiste totalmente quístico, 100% quístico. Este sería un casi completamente quístico. ¿Y esto qué es? Es una calcificación. Este es coloide que se ha cristalizado y está ejerciendo sombra posterior. Pero casi 90, 95% quístico. ¿Ya? Entonces, acuérdense de la foto. Es quístico, es así, súper negrito la foto. ¿Ya? Seguimos viendo. Este es el esponjiforme, lo que les comentábamos. Más del 50% de pequeños espacios líquidos. Entonces, acá vemos el lóbulo tiroideo. Entonces, este sería un lóbulo tiroideo derecho. Y esto de acá que se delimita es el nódulo esponjiforme. Y estos son los espacios líquidos. Espacio líquido, espacio líquido, espacio líquido, espacio líquido. Y esta sería la parte sólida. ¿A cuál nos vamos a enfocar? ¿En qué nos vamos a centrar? ¿En esta parte sólida? ¿En esta parte sólida que tenemos que valorarla? ¿En qué cantidad es? Entonces, cuando son esponjiformes, normalmente son benignos. No tenemos que preocuparnos mucho. Y tenemos que evaluar los márgenes. Si son márgenes regulares, bien delimitados, ver si hay calcificaciones, micro, macro calcificaciones. Acá, por ejemplo, estos puntitos blanquitos son micro calcificaciones. ¿Ya? Entonces, ese es el nódulo esponjiforme, acuérdense. Este es un nódulo sólido o casi completamente sólido. Vemos el óvulo tiroideo. Y acá más o menos el nódulo tiroideo está comprometiendo casi, casi la totalidad del óvulo tiroideo derecho. Entonces, este es el nódulo. Todo esto es el nódulo. Y vemos que tiene un pequeño espacio quístico acá. O sea, era un 5 o 10% de espacio quístico. Y todo lo demás es sólido. Y hay que ver este espacio sólido del nódulo comparado con el tejido tiroideo adyacente. Podemos compararlo con el ITSMO. ¿Es de la misma intensidad? ¿Es iso intenso? ¿Es menos intenso? ¿O es más intenso que la glándula tiroides? Acá podríamos decir que es un iso, es ecogénico más o menos. Acá mezcladito. Es una mezcla entre sólido y quístico. La mitad es sólida. La mitad es quística. Es mezclado. Acá el componente sólido es mayor. Acá el componente sólido es más del 50%. Por eso no entra dentro de la categoría del esponjiforme. ¿Y a qué nos vamos a orientar? A la parte sólida. ¿Cómo es la parte sólida? ¿Qué características es? ¿En qué porcentaje está? Acá nos orientamos a la parte sólida. Vemos que la parte sólida está un poquito menos intensa que la tiroides subyacente. Está medio hipointensa, hipopogénica. Entonces, este es igual anecoico, otro quiste, que se va a ver de esa forma. Acá ya empezamos a ver ecogenicidad, hiperintensidad. Acá cuando vemos, ¿qué es lo que vemos? Hiperintensidad. Comparamos la intensidad. Acá cuando decimos hipericoico, decimos más intenso que la glándula tiroidea, que el tejido tiroide adyacente. Acá está más intenso. Comparamos esta intensidad con la del tejido tiroideo, hiperintenso. Hiperintenso es benigno, no hay problema. Acá vemos isoecoico, vemos intensidad, y lo comparamos con el tejido tiroideo adyacente. Y vemos que la intensidad es casi igual. Entonces, es, por así decirlo, isointenso, isoecoico, benigno. Puntos de corte para biopsia más altos. Tiene pequeños espacios quísticos, pero no hay problema. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Hipoecoico, hipocogénico. Acá ya nos empezamos a preocupar. Porque vemos que la intensidad comparado con el lóbulo tiroideo, en este caso sería un lóbulo tiroideo izquierdo. Vemos que esta intensidad es menor. Entonces, es hipointenso, hipoecoico. Incluso tiene pequeñas, pequeñas calcificaciones adentro. Y ya cuando empezamos a ver calcificaciones, y son pequeñitas, microcalcificaciones, ya pensamos en malignidad. Acá vemos un nódulo muy hipoecoico, o sea, muy, muy hipointenso. Incluso los márgenes son irregulares porque se pinta mucho menos comparado con el lóbulo tiroideo adyacente. Y ya nos indica, nos lleva a pensar en grados de malignidad. Acá vemos la forma del nódulo. ¿Cuál es la que nos preocupa? Cuando el nódulo es más alto que ancho. ¿Cómo medimos altura? De esta manera. Este es alto, este es ancho. Y en longitudinal vamos a seguir midiendo. Medimos transverso. Entonces, medimos, este sería el corte anteroposterior. Y por acá debe haber uno, este podría entrar en uno longitudinal. Entonces, cuando el nódulo es más alto que ancho, signo de malignidad. O sea, dividimos la altura entre el ancho, y si nos da un radio más de uno, en el diámetro anteroposterior, que sería el diámetro, ya pensamos en algo maligno, ¿no? Acá es más ancho que alto, benigno. El radio es menos de uno. Acá los márgenes, tenemos que ver los márgenes cómo son, si son márgenes lisos. Acá vemos márgenes bien delimitados. Vemos márgenes bien claritos, se delimitan bien, bien bonito. Y vemos cómo se llama, de forma adyacente, está el lóbulo tiroideo, ¿no? Este sería el lóbulo tiroideo derecho. Acá tendríamos una pequeña colección de coloide. Entonces, este sería un casi completamente sólido, por así decirlo. Los márgenes, los márgenes mal definidos. Acá tenemos un nódulo, pero vemos que los márgenes están totalmente mal definidos. No se ven, o se ven casi, casi poco. No está bien delimitado. Otro nódulo, donde los márgenes también son mal definidos. Mal definidos, también signo de malignidad. Paramos ahí la antenita. Márgenes irregulares. Tenemos los márgenes que son bien irregulares. Incluso tenemos acá macro calcificaciones. Y estas macro calcificaciones nos están produciendo una sombra acústica posterior. No es que haya un quiste, simplemente que el coloide cristalizado esté ejerciendo sombra acústica posterior. Y esto negrito que se visualiza acá es la sombra de la condensación de coloide. Ya, acá vemos márgenes que son más lobulados. Acá vemos extensión extratiroidea. Vemos extensión fuera de la glándula tiroides del nódulo. Extensión extratiroidea. O sea, ya cuando vemos extensión fuera de la tiroides, malignidad automáticamente porque un nódulo benigno se autolimita. Un nódulo benigno queda delimitado hacia el óvulo tiroideo derecho. No va hacia afuera. O sea, extensión extratiroidea, piensa en malignidad. Acá vemos los focos ecogénicos, que es la otra característica. Vemos la famosa cola de cometa. Acá, ya, que es la cola de cometa bien característica. Acá son calcificaciones un poquito más grandes. Ya, con la cola de cometa no hay que preocuparnos, ya, porque es un tipo de reverberación del artefacto. Ya, ¿cuándo nos preocupamos o cuándo nos llama la atención? Cuando tenemos las microcalcificaciones. Cuando son macro, no nos preocupamos mucho. Son características, son calcificaciones que miden más de un milímetro. Acá tenemos focos ecogénicos periféricos. Esto sí nos llama la atención porque los periféricos, que están en los bordes del nódulo, ya indican cierto grado de malignidad. Y mucho más si son microcalcificaciones, menos de un milímetro. Bueno, acá vemos los focos ecogénicos punteados, pequeños puntitos en el nódulo, así como si el nódulo estuviera, no sé, le hubiéramos echado un poquito, no sé, de azúcar en polvo. Algo así, pequeños focos ecogénicos. Seguimos viendo. Esas son las principales características que tienen que evaluar cuando ven un nódulo tiroideo. Ahora, cuando vemos nódulo, este nódulo puede ser un nódulo eutiroideo, o sea, un nódulo que está ahí, que no hace nada, que está tranquilito, que no produce hormonas tiroideas. Pero si este nódulo, por ejemplo, es un nódulo único y es un nódulo hiperfuncionante, que significa que produce grandes cantidades de hormonas tiroideas, que produce grandes cantidades de T4 libre, que produce una supresión del eje, que tenemos una TSH disminuida y tenemos una T4 libre aumentada, se llama un adenoma tóxico, o sería un nódulo tóxico. Si tenemos varios nódulos con estas características, dos o tres, que son nódulos totalmente autónomos, que producen grandes cantidades de T4 libre, que al mismo tiempo producen una supresión del eje, tenemos TSH disminuida, entraríamos a la categoría de un bocio multinodular tóxico. Ahora, si estos nódulos estuvieran ahí y no produjeran nada, al realizar el examen del eje tiroideo, tuviéramos una TSH normal, una T4 libre normal, tendríamos un bocio multinodular eutiroideo. Entonces, esas son las principales diferencias entre un adenoma tóxico o nódulo tóxico, que es totalmente autónomo, hiperfuncionante, único, entre un bocio multinodular, que son más, mayor, igual a dos nódulos autónomos, autónomos, hiperfuncionantes, que llevan a clínica de hipertiroidismo, que llevan a la supresión del eje TSH disminuida, T4 libre aumentada, y diferente del bocio multinodular eutiroideo, donde tenemos TSH y T4 libre normales, simplemente una glándula tiroides aumentada de tamaño con presencia de nódulos, los cuales tenemos que valorarlo según la guía de la ACR-TIDATS, que ya hemos visto que es una guía cuantitativa, y que de acuerdo al puntaje nos indica cuándo debemos de biopsiar o no esos nódulos. Entonces, nosotros utilizamos la guía del 2016, la guía de la American Tired Association, para el diagnóstico y manejo de hipertiroidismo y otras causas de tirotoxicosis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esta guía nos dice cómo debemos de tratar el hipertiroidismo por un bocio multinodular tóxico o una enoma tóxico. ¿Cuál es la diferencia entre un hipertiroidismo por la enfermedad de Graves o por una enoma tóxico o por un bocio multinodular tóxico? Es que este hipertiroidismo causado por el bocio multinodular tóxico va a ser un hipertiroidismo con manifestaciones clínicas leves, con manifestaciones clínicas de leves a moderadas. En cambio, el hipertiroidismo por la enfermedad de Graves es un hipertiroidismo más florido, con más manifestaciones. Por ejemplo, el paciente tiene más palpitaciones, más sudoración profusa, más intolerancia al calor, más hiperdefecación, más mayor pérdida de peso. También, ¿cómo se llama? El grupo etario donde se produce es diferente. El bocio multinodular tóxico, ¿qué grupo etario se produce? En adultos mayores, ¿no? En personas que ya están en más o menos alrededor de los 60, 70 o entre 50, 70 años de la vida. Y personas en quienes tenemos el antecedente de deficiencia de consumo de sal yodada. Personas que antiguamente, hace 20, 30, 40 años, consumían sal de roca o consumían sal de maras. ¿No? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar las recomendaciones de la guía, ¿qué es lo que nos dice? La guía nos sugiere que aquellos pacientes que tienen este bocio multinodular tóxico o aquellos que tengan un adenoma tóxico deben ser tratados con terapia con yodo radioactivo o una tiroidectomía total, pero no de forma inmediata. Cuando tenemos un bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico, lo primero que tenemos que hacer es dar antitiroideos. Empezamos a dar metimasol o ya sea con nombre de tirosol, tapasol, en dosis de acuerdo a la clínica y de acuerdo a los síntomas, ¿no? Y de acuerdo a las comorbilidades que tenga nuestro paciente. Podemos empezar con dosis de 20 miligramos, 30 miligramos. Y cuando nuestro paciente ya está en tiroideo, cuando nuestro paciente ya alcanza valores de TCH y T4 libre dentro del rango normal, TCH normal y T4 libre normal, recién en este punto nosotros podemos dar como se llama yodo radioactivo. Y la cantidad de yodo radioactivo se calcula de acuerdo al tamaño de la glándula tiroidea. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bocio multimodular tóxico, es una cantidad aproximada de 30 miligramos de yodo radioactivo. Si tenemos un adenoma tóxico, damos una cantidad entre 15 a 20 miligramos. Si tenemos una enfermedad de Graves, también entre 15 a 20 miligramos de yodo radioactivo. Pero, ¿qué pasaría si nuestro paciente, por ejemplo, debuta con un bocio multimodular tóxico, le prescribimos antitiroideos, lo llevamos al eutiroidismo. Este paciente que llega a estar eutiroideo con TCH y T4 libre dentro de rangos normales, recibe la terapia con yodo radioactivo. Tenemos seis meses para que este paciente, para que haga efecto este yodo radioactivo. Si pasados esos seis meses, el paciente persiste con los síntomas, persiste con intolerancia al calor, persiste con la sudoración profusa, es un hipertiroidismo recurrente y tenemos que valorar una de dos opciones. O damos otra dosis de yodo radioactivo, o lo sometemos a nuestro paciente a una tiroidectomía total. ¿No? Porque ya son terapias a largo plazo. Con yodo radioactivo, el objetivo no es volverlo eutiroideo. El objetivo de dar yodo radioactivo es volverlo hipotiroideo a nuestro paciente, igual que cuando nuestro paciente es sometido a una tiroidectomía total. Cuando sacamos la tiroides, el objetivo es volverlo hipotiroideo, hipotiroidismo posquirúrgico. En ocasiones, se puede plantear una terapia con dosis bajas a largo plazo con metinasol, que podría ser apropiado. Esa es una dosis, una recomendación débil, que significa si tenemos un paciente, no sé, que es alérgico al yodo, que pasa, que no quiere ser sometido a una cirugía, podemos ponerle, podemos manejarte con terapia de, con antitiroideos a largo plazo, no veinte, treinta, cuarenta años. Es una opción. No la opción ideal, pero podemos hacerlo. Ahora, todo depende de acuerdo a la situación clínica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bocio multinodular en una embarazada, no le podemos ofrecer yodo radioactivo, estaría totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque le haríamos daño a la tiroides fetal. ¿Qué podemos ofrecerle a la embarazada que tiene un bocio multinodular tóxico? Antitiroideos, a dosis bajas, tratando de que la T4 libre se encuentre en el límite superior y la TSH en un ranco intermedio. O podemos llevarlo a cirugía o llevarla a cirugía. Si tenemos un paciente con una edad avanzada, que tiene comorbilidades, con incrementado riesgo quirúrgico o una limitada expectativa de vida, un adulto mayor que tiene varias comorbilidades, no sé, hipertenso, falla cardíaca, antecedente de CV, o sea, postrado crónico, podemos ofrecerle antitiroideos, ¿no? O podemos ofrecerle yodo radioactivo si es que está controlado de forma adecuada. Cirugía de preferencia no, porque tiene un riesgo quirúrgico alto, ¿no? Pacientes previamente operados o con radiaciones externas de cuello, por ejemplo, aquellos que sufrieron, no sé, un carcinoma de cuerdas vocales. Entonces, en aquellos pacientes que tienen un poste multinodular tóxico, yodo radioactivo o antitiroideos, ¿por qué no la cirugía? O no sería la primera opción, porque ya la anatomía del cuello está dañada o ha sido manipulada. Y al ser manipulada, cuando se somete a una segunda operación, no va a ser como la primera vez que la anatomía estaba correctamente adecuada, que se veía bien, o sea, es una anatomía totalmente distorsionada. Ahora, lo otro. Falta de acceso a un cirujano tiroideo de alto volumen. En algunos lugares donde hay cirujanos de tiroides de alto volumen, ¿qué significa cirujanos de tiroides de alto volumen? Aquel cirujano que al año realiza 60 tiroidectomías, 60 operaciones de tiroides, tiroidectomías, a ese cirujano se le llama cirujano tiroideo de alto volumen. Entonces, en aquel caso, podríamos ofrecerle una cirugía como primera opción. O síntomas o signos de compresión de cuello. Ahí tiene que ir sí o sí a cirugía. Está con disnia, tiene optopnea, tiene dificultad para pasar alimentos, tiene dificultad para pasar líquidos o inofagia, tiene que ir a cirugía. O aquellos que tienen malignidad tiroidea confirmada o sospechada, aquellos nódulos que habíamos evaluado, que eran sospechosos de malignidad, y que fueron a biopsia, y que en la biopsia salió carcinoma papilar de tiroides, tiene que ir a cirugía. Aquellos que tengan, por ejemplo, un bocio o un nódulo con extensión retroesternal o subesternal. Muchas personas pueden tener bocio, y el bocio no necesariamente tiene que ser un bocio ectópico. Un bocio que se ve. Muchas veces el bocio puede crecer hacia adentro, y puede ser un bocio retroesternal, o un bocio subesternal. Y como es subesternal, ese nos da síntomas de compresión, nos da disfagio, dinosfagia, disnia. Pero octoscópicamente no se ve. Hay que podemos pedir una tomografía para valorar el grado de extensión y mandarlo a una cirugía. O si tenemos, por ejemplo, un hiperparatiroidismo coexistente que requiere cirugía. Ahí tiene que ir a cirugía. Hiperparatiroidismo primario, cirugía, una de nectomía, de paratiroides. Dependiéndose si es un hiperparaprimario o una hiperplasia. Ahora, si nosotros elegimos terapia con yodo radioactivo, ¿cómo debemos de preparar a nuestro paciente? O sea, no es que nosotros elegimos la terapia con yodo y le decimos, ese mismo día al paciente, vas a ir hoy día y vas a recibir yodo radioactivo. No, hay que prepararlo. ¿Cómo lo preparamos? Debido a que la terapia con yodo radioactivo de bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico puede causar una exacerbación transitoria de hipertiroidismo, debemos de realizar el bloqueo beta-drenérgico que debería ser considerado incluso en pacientes asintomáticos quienes están en riesgo incrementado para complicaciones debido a un empeoramiento de hipertiroidismo en quienes, pacientes adultos mayores y en pacientes con comorbididades. ¿Qué significa? Que lo debo de beta bloquear a mi paciente, ya sea con propanolol. Si mi paciente es asmático, no puedo utilizar propanolol. ¿A cuál me voy? Atenolol. ¿Por qué? Porque recuerden que el yodo radioactivo, solo por ser yodo, es un sustrato. Es un sustrato para que la tiroides produzca T4 libre. Entonces, al ser sustrato, si el paciente no está eutiroideo, este yodo radioactivo puede descompensar a mi paciente y lo puede llevar a que mi hipertiroidismo se descompense. Por eso es importante el beta bloqueo para prevenir esas exacerbaciones de la enfermedad, ¿no? O sea, puede haber empeoramiento del hipertiroidismo, puede causar aumento de frecuencia cardíaca o arritmias, taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular o flúter auricular, puede causar. En aquellos pacientes mayores de 60 años, la severidad de hipertiroidismo y enfermedad cardíaca hay que considerarlo, ¿ya? Ahora, es importante que el bloqueo beta-adrenérgico con pretratamiento, no sea solo con beta-bloqueadores, también podemos hacer el pretratamiento con antitiroideos, que es importante a la terapia con yodo radioactivo, ya que puede exacerbar el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, ya vamos titulando la dosis de metinasol. Cada persona tiene una dosis diferente. Entonces, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la clínica, vamos titulando. Podemos empezar con 30 miligramos, con 40 miligramos, con 20 miligramos, de acuerdo a la clínica y a la severidad del hipertiroidismo, ¿no? Y vamos subiendo y bajando de acuerdo a nuestros controles periódicos de TCH y T4 libre. Ahora, en aquellos pacientes quienes están en un riesgo incrementado para complicaciones, debido al empeoramiento del hipertiroidismo, debemos de reanudar los antitiroideos tres a siete días después de la terapia con yodo radioactivo. ¿Qué significa? Le di terapia con yodo radioactivo y tres a siete días después debemos de reiniciarle los antitiroideos y nosotros consideramos que el hipertiroidismo se puede descompensar. Si reiniciamos, lo reiniciamos a una dosis bajita y lo vamos descontinuando con el transcurso del tiempo, porque recuerden, tenemos seis meses para que nuestro yodo radioactivo haga efecto. Entonces, son seis meses, es bastante. Ahora, tener precaución de la elevación de la TCH, que puede inducir a mayor hipotiroidismo post-radio yodo. Ahora, en nódulos no funcionantes en la gamografía o nódulos con características ecográficas sospechosas de malignidad, los que comentábamos, aquellos nódulos hipogénicos, aquellos nódulos más altos que anchos, con microcalcificaciones, sólidos, aquellos que teníamos y sumábamos el TCH, si no salía alto, y que teníamos que tomar y teníamos que biopsiar. Primero se biopsia, se identifica si hay o no neoplasia y de acuerdo a eso se valora la posibilidad de yodo. Si tuviéramos una neoplasia en un nódulo tiroideo, habría que valorar, ¿qué hacemos? Lobectomía, lobectomía más itmosectomía, hacemos una tiroidectomía total, hacemos una tiroidectomía con vaciamiento ganglioner, nos llevamos los ganglioneros porque ha habido metástasis y de acuerdo a eso vemos la cantidad de yodo radioactivo. Si es un cáncer de tiroides, la cantidad de yodo radioactivo es alta, es más o menos entre 100 a 130 milicuris, pero si es un bocío multimodular tóxico netamente con un nódulo totalmente benigno, damos 30 milicuris. Ahora, la frecuencia de cáncer en multimodular tóxico es bajo, 3%, o sea, no es muy alta. Ya, y la administración de yodo radioactivo en tratamiento de multimodular tóxico debemos de considerar una suficiente cantidad de yodo radioactivo que debe ser administrada en una dosis única para aliviar este hipertiroidismo en estos pacientes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la eliminación del estado hipertiroideo. El objetivo es volverlo hipotiroideo a nuestro paciente. Mayores dosis de yodo radioactivo calculados por el volumen tiroideo resulta en más rápida resolución y menor necesidad de retratamiento, pero en más hipotiroidismo temprano. Más hipotiroidismo si la TCH es normal o elevada por terapia de antitiroideos o TCH recombinante. Por ejemplo, acá nosotros calculamos de acuerdo a los gramos. Acá, este cuadro vemos. La actividad de radioyodo, de yodo radioactivo para tratamiento de multimodular tóxico calculado en base al tamaño del bocio. Se utiliza una constante. ¿Cuál es la constante? De 150 a 200 microcuris por gramo de tiroides corregido por una captación de 24 horas. Antes de dar yodo, ¿qué hacemos? Captación. No sé si habrán visto en sus clases prácticas las fotos de las gamografías de tiroides. Una gamografía de tiroides es parecida a una captación. Nos dice cuánto de yodo radioactivo capta nuestra tiroides y de acuerdo a eso vamos calculando. Los pacientes deben reportar si hay engrosamiento del cuello, dificultad para respirar o estridor siguiendo la administración del radioyodo. Cualquier síntoma compresivo, por ejemplo, si nuestro paciente nos comenta disconfort, edema, disfagia o estridor posterior al radioyodo debe ser evaluado cuidadosamente y si es necesario se puede administrar corticoide. ¿Por qué? Porque puede ser un efecto al yodo radioactivo es raro pero se puede dar en los concorticoides si inflamamos esta situación. El compromiso respiratorio en este estado es extremadamente raro y requiere el manejo como cualquier otra causa de compresión antraqueal aguda. La administración del radioyodo en tratamiento de nódulo tóxico es parecido. Igual tenemos que calcular una cantidad suficiente de yodo radioactivo para volverlo hipotiroideo o eutiroideo a nuestro paciente. Ahora, con mayor actividad de yodo radioactivo hay desaparición temprana del hipertiroidismo. ¿Qué significa esto? A mayor dosis, más fácil o más rápido, se resuelve la situación del hipertiroidismo en nuestro paciente y más temprano es la aparición del hipotiroidismo. El uso de radioyodo calculado permite usar menor dosis de radioyodo con una eficacia similar en la cura del hipertiroidismo. Acá, la dosis puede ser de 10 a 20 milicuris o calculada en base a la actividad y el tamaño del nódulo entre 150 a 200 micocuris por captación de yodo por gramo corregido en 24 horas. Acá, la constante sigue siendo la misma parecida pero basada en la captación y gramaje. De ahí se hace el seguimiento por la administración de yodo radioactivo. Hemos dado yodo, tenemos que hacerle seguimiento dentro de los primeros, del primer mes o dos meses después de la administración del yodo. ¿Qué es lo que pedimos? T4 libre, pedimos T3 total, pedimos TSH y el monitoreo bioquímico debería ser continuado a las 4 a 6 semanas. Cada 4 a 6 semanas por 6 meses pedimos T4 libre, T3 total y TSH hasta que nuestro paciente se vuelva hipotiroideo y empiece la terapia de reemplazo hormonal con levotiroxina. ¿Cuál es la constante que solemos utilizar? 1.6 microgramos por kilo de peso. Y nuestro paciente pesa 70 kilos, 1.6 por 70 kilos y nos da la cantidad de levotiroxina en microgramos que debe de consumir nuestro paciente. Ahora, ¿se puede desarrollar cómo se llama el Grave Disease post-yodo radioactivo? Sí, es una posibilidad. El hipertiroidismo recurrente es aquel hipertiroidismo refractario. Es aquel paciente que ha recibido yodo radioactivo y después de 6 meses post-yodo radioactivo persiste hipertiroideo. Entonces, si persiste hipertiroideo, 1,2, o es un hipertiroideo refractario leve y puede continuar mejorando con el tiempo, podemos utilizar antitiroideos hasta que sea efectivo el yodo radioactivo y darle más chance o podemos plantearle la opción de recibir otra vez yodo radioactivo en una segunda oportunidad o ir a una cirugía si tenemos un bocio muy grande que nos causa síntomas compresivos, disfagio, dinofagia, disnia. Entonces, debemos de valorar todas esas situaciones, pero más de 6 meses ya es un hipertiroidismo refractario. ¿Ya? Ahora, si nosotros elegimos cirugía, si elegimos la cirugía es importante el tratamiento como tratamiento paramultinodular o adenoma tóxico en pacientes con hipertiroidismo manifiesto. Pero antes de la cirugía mi paciente debe estar eutiroideo con tratamiento previo con antitiroideos y bloqueo beta adrenérgico. Y ahí se le puede dar un yodo preparatorio que se llama la solución de Lugol a unas 5 gotitas cada 8 horas para bloquear la liberación de hormona tiroidea. Si nosotros damos Lugol existe un esquema. ¿Cuál es el esquema? Y eso es importante. Primero damos los antitiroideos y una hora después damos el Lugol. ¿Por qué? Porque los antitiroideos ¿qué hacen? Bloquean la síntesis de hormona tiroidea. El Lugol ¿qué hace? El Lugol es yodo. Bloquea la liberación de hormona tiroidea. Si yo le doy al revés. Si yo le doy primero Lugol y después antitiroideos ¿qué pasa? Le doy Lugol el Lugol es yodo entonces ¿qué voy a producir exacerbación de mi hipertiroidismo? Por eso siempre es importante el orden. Antitiroideos primero y después solución del Lugol y que vaya a salir de operación si es que necesita ir porque tiene signos compresivos muy manifiestos. Ahora ¿existen riesgos en la cirugía? Sí. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía en tirotoxicosis? Hipermetabolismo hipertermia taquicardia hipertensión coma y muerte. Ahora si la cirugía se elige como tratamiento para multinodular puede ser una tiroidectomía total o casi total puede ser o si escogemos o si tiene un adenoma tóxico puede ser una por ejemplo una alovectomía ipsilateral dependiendo si el nódulo es en el lado derecho o lado izquierdo o una alovectomía más itzmosectomía nos llevamos el itzmo también si el adenoma está en el itzmo nos vamos escogiendo de acuerdo a la localización y a cuántos nódulos tenemos si escogemos la cirugía. En los cuidados posoperatorios del multinodular tóxico seguido a una tiroidectomía total para un multinodular tóxico debemos de dosar calcio sérico con o sin PTH intacta que debe ser medida y debemos de suplementar con calcio y calcitriol basado en los resultados posoperatorio acuérdense medir calcio medir PTH intacta y suplementar de acuerdo a los resultados si tenemos un calcio bajo si tenemos una PTH baja ¿qué significa? que nuestro paciente no se ha ido a un hipoparatiroidismo posquirúrgico el cirujano no solo se ha llevado la tiroides también se puede haber llevado las paratiroides eso está con un hipopara ahora el metimasol debería ser detenido al momento de la cirugía si para los multinodulares tóxicos en los pacientes con multinodulares tóxicos que van a sala a operaciones y van a una tiroidectomía total ya no sería necesario continuar con los antitiroideos o aquellos que van por un adenoma tóxico pero sí podríamos seguir con el bloqueo beta-adrenérgico un par de días y de descontinuando de forma lenta y progresiva ahora siguiendo a la tiroidectomía total debemos de reemplazar con hormona tiroidea ¿a cuánto reemplazamos? esta es la constante 1.6 microgramos por kilo de peso y lo valoramos y valoramos la edad valoramos las comorbilidades si nosotros tenemos un paciente adulto mayor de 60 70 75 años no podemos suplementarlo al tope si su requerimiento es de 100 no le podemos dar de frente 100 microgramos tendríamos que empezar paso a paso paso a paso ¿qué significa paso a paso? 12.5 y cada cuatro semanas vamos subiendo de 12.5 a 25 de 25 a 50 de 50 a 75 pero no de golpe ¿por qué? porque le puede producir arritmia le puede producir un flúter una fibrilación o sea vamos vamos suplementando poco a poco a los adultos mayores si es una persona joven sin comorbilidades sigue de frente no tengan miedo 1.6 microgramos por kilo de peso y debemos estar monitorizando TSH que debería ser medida cada mes o dos meses hasta que esté estable y después anualmente ahora en los cuidados posoperatorios del nódulo tóxico siguiendo a la lobectomía para el nóma tóxico la TSH y la T4 libre estimada debería ser obtenida cuatro a seis semanas después de la cirugía y la suplementación con hormona tiroidea debería ser empezada si hay una elevación persistente de la TSH o sea tenemos que medir TSH y T4 libre si en un paciente que ha sido sometido a la lobectomía no todos los pacientes que son sometidos a la lobectomía van a necesitar este reemplazo algunos sí ¿en qué porcentaje necesitan la reemplazo? en un 15 a 20% por eso debemos estar chequeando periódicamente niveles de TSH y T4 libre y ver si en algún momento necesitamos suplementarlos ahora el tratamiento de la enfermedad persistente recurrente poscirugía en multidoblar tóxico o adenoma tóxico la terapia con yodo radioactivo debería ser usada para retratamiento de hipertiroidismo persistente o hipertiroidismo recurrente siguiendo a una cirugía adecuada lo que comentamos si persiste más allá de seis meses el paciente debe de ir a una terapia con yodo radioactivo el uso de antitiroideos o un tratamiento con antitiroideos a largo plazo de multidoblar tóxico o adenoma tóxico podría ser indicado en algunos pacientes adultos mayores con limitada expectativa de vida y en pacientes quienes no son candidatos para cirugía o terapia ablativa y en pacientes quienes prefieren esta opción o sea los antitiroideos orales no me van a inducir a una remisión de la enfermedad nodular tiroidea en un adenoma tóxico o en un gozo multimodular simplemente van a calmar van a atenuar los síntomas y van a disminuir la síntesis y van a disminuir la producción de hormona tiroidea pero si dejamos los antitiroideos otra vez va a empezar la clínica de nuestro paciente por eso en estos dos pacientes adenoma tóxico y multinodular tóxico le damos escoger una terapia a largo plazo una terapia como yodo radioactivo o cirugía la discontinuación produce la residiva lo que habíamos comentado y puede ser de elección en poca expectativa de vida riesgo quirúrgico aumentado y no es capaz de cumplir medidas de radioprotección o si es que utilizamos una dosis de antitiroideos muy bajito 5 a 10 miligramos al día y con controles cada 3 meses al inicio especialmente en ancianos ahora vamos a ver algunos casos clínicos por ejemplo acá tenemos un bocio gigante endémico una paciente que es natural de Ancash que tiene ya este bocio que ha ido creciendo alrededor de unos 30 años que le está causando síntomas compresivos como disfagio dinofagia disnia y que si por los signos compresivos el tamaño del bocio tiene que ir a una tiroidectomía total seguimos bien nuestros casitos casos de bocio endémico recuerden que en nuestro país había zonas donde había bocio donde había deficiencia de yodo donde había deficiencia de consumo de sal yodada en las regiones altoandinas mayormente como Cusco Cajamarca Huancabelica Ancash no había y por lo tanto esas personas que en su infancia habían tenido este déficit de consumo de sal yodada a lo largo del tiempo a los 20 30 40 años empezaban a tener estos bocios gigantes endémicos por eso es muy importante preguntarle de dónde proviene el paciente natural y procedente de dónde es historia de bocio hace cuánto tiempo dosale TSH dosale T4 libre es importante acá tenemos un bocio gigante y un linfoma de tiroides aquellas personas que tienen tiroides crónica de Hashimoto ese es un factor de riesgo bajito para un linfoma de tiroides pero es muy bajito el factor de riesgo por ejemplo acá tenemos el caso de una mujer con historia de bocio desde hace 6 meses pero acá el crecimiento de bocio es rápido ingresa por dificultad para respirar ingresa con estridor no tolere el decúbito y está eutiroidea pero acá cuál es el tip el crecimiento rápido cuando nosotros tenemos un crecimiento rápido de la glándula es raro porque estos bocios endémicos estos bocios de larga data son bocios que van creciendo y demoran 20 15 años en crecer y llegar a este tamaño pero que este bocio haya crecido en 6 meses que nos dice probable cáncer ¿no? entonces acá tenemos que descartar le hacen una gamografía y se ve una masa hipocaptadora eso es raro ¿por qué está hipocaptadora? mi tiroides debe ser hipercaptadora entonces le hacen una tomografía para valorar el grado de compresión y de compromiso y se ve una gran masa dependiente de tiroides esta es una gran masa todo esto es la masa imagínense todo esto es la masa pero a predominio del lóbulo izquierdo que desplaza tráquea en sentido contralateral y hacia atrás hacia la parte posterior la tráquea está semi-obturada le hacen una biopsia y en la biopsia que se ve linfoma de tiroides este paciente también por el tamaño y las características tiene síndrome de Benacaba superior al mismo tiempo acá vemos un bocio sumergido ectoscópicamente pareciera que no tuviera bocio pero cuando empezamos a conversar con la paciente ¿qué es lo que nos comenta? mujer de 70 años con historia de dificultad respiratoria desde hace un mes tres días antes del ingreso presente estridor no tolere el decúbito y en la placa de tórax que vemos un mediastino superior ensanchado y en la tomografía de cuello que es lo que vemos se evidencia bocio sumergido por debajo de la región clavicular y paciente sometida a cirugía de cabeza y cuello o sea tenemos un bocio de enomatosis un lóbulo tiroideo derecho grande grande que desplaza la tiroides en sentido contralateral y ya acá tenemos un bocio coloide y diabetes mellitus tipo 2 una paciente mujer de 41 años con antecedente de diabetes mellitus quien presenta bocio gigante desde hace 15 años y en la palpación incremento de volumen del óvulo izquierdo de 10 por 8 por 9 centímetros consistencia blanda porque es coloide remitente superficie regular no se palpan adenopatías y resultado de anatomía patológica si biopsiamos un bocio coloide que es un bocio lleno de líquido vamos a sacar coloide bocio coloide TSHT4 libre normales seguimos viendo acá vemos un bocio multinodular tóxico acá vemos la gamagrafía y vemos varios nódulos que son nódulos hipercaptantes hipercaptadores y tenemos un paciente una paciente mujer adulta mayor 81 años que cursa con estridor laringio es intubada se palpa el óvulo tiroideo sumergido en la región clavicular derecha tiene hipertiroidismo suclínico son hipertiroidismo light y en el mediastino superior tenemos un mediastino superior ensanchado con desplazamiento de la tráquea hacia la izquierda en la en la gamagrafía se observan nódulos autónomos y en la biopsia que es lo que se obtiene muestra sospechosa de malignidad acá vemos el bocio multinodular tóxico el bocio coloide gigante paciente mujer de 58 años procedente de abancay que presenta bocio desde hace 28 años al examen clínico eutiroidea tcht4 tcht4 libres normales porque es un coloide probablemente viene de una zona endémica y ya lo tiene desde hace muchos años por 28 años tiene que ir a tiroidectomía total cáncer papilar de tiroides es uno de los cánceres de tiroides más frecuentes acá vemos una mujer de 62 años con antecedente de bocio hace 20 años hormonas tiroideas normales en el cuello se palpa tumoración en zona tiroidea pero es una tumoración grande de 10 por 9 por 9 centímetros de consistencia dura no móvil no dolorosa no hay adenopatías en la BAF que obtenemos un cáncer papilar de tiroides y es muy importante en la BAF ir a bien en el diagnóstico y no en el tratamiento acá tenemos un linfoma de tiroides más obstrucción de vía aérea superior igual una mujer joven 43 años con historia de bocio de hace un año diagnóstico justamente de tiroides crónica de Hashimoto pero que tuvo en los últimos tres meses un crecimiento rápido de la glándula tiroidea el estridor obstrucción de vía aérea superior y en la tomografía vemos toda la glándula tiroides infiltrada y solo vemos el lumen traqueal que se observa a través del tubo de traqueostomía ¿no? y acá se ve el linfoma de tiroides igual el cáncer papilar y la obstrucción de vía aérea igual mujer adulta mayor 72 años con antecedente de bocio hace 20 años que creza por estridor y cianosis severa se palpa bocio multinodular de 6 por 7 centímetros hormonas tiroideas normales y en la BAF el CEA papilar de tiroides y es derivada caos y cuello y en la radiografía de tórax un mediacino superior ensanchado con presencia de calcificaciones y desplazamiento de la tráquea bueno chicos eso ha sido un breve repaso de lo que es bocio multinodular como se llama inódulo tiroideo ¿tienen alguna duda o pregunta de lo que hemos repasado el día de hoy? ya ok no hay preguntas no hay dudas entonces nos estamos viendo mañana a las 3 de la tarde para la clase de desnutrición y vitaminosis ¿listo? ok se cuidan un abrazo bye 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 ¡Gracias!